Andreina Bellaneda, soy candidata por el sector Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Pública, asignada con el número 52 para las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente 2017, próximas a realizarse en la República Bolivariana de Venezuela. Represento con mucho orgullo al movimiento animalista del país, y nuestra principal propuesta está íntimamente relacionada con ese llamado de paz tan importante para nuestra patria en este momento, fortaleciendo las herramientas que nos permitan proteger a sus seres tan nobles que nos acompañan día a día desde todos los espacios. Para ello es necesario e imprescindible incluir la condición de sujetos de derechos de los animales dentro de la Constitución, lo cual nos permitirá posteriormente establecer leyes con sanciones severas a quien genere situaciones de maltrato animal. Queremos invitar a todos los venezolanos y las venezolanas que tienen esa sensibilidad y que nos gusta escuchar a las aves volar y cantar en libertad para que nos apoyen con su voto este 30 de julio, porque la capacidad de amar es infinita y la constituyente sí va.